Ya estamos haciendo el desayuno y tengo un ayudante, mi bebé. Cuidado riegas la masita, papi. Ya me está ayudando. Estoy haciendo unos waffles. Yo no soy experta en hacer los waffles, pero tampoco es que me salen tan malos, ¿no? Yo los hago con harina regular, la normal, no compro de caja y nada. Déjale, no déjale, mi amor, sino ya está echado aquí. Cuando saquemos, ahí echas, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo la hago así, a la receta antigua. Pero ya vamos a comer. Miren, así quedado nuestro desayuno. Voy a parar. Mi waffle tiene mermelada. Miren, así queda. Se me estaba quemando. Un huevito frito o estrellado. Tengo gelatina y tengo avena de manzana. Y todos estamos comiendo lo mismo, ¿verdad? Aprovecho, mi amor. Aprovecho. Están comiendo. Entonces vamos a desayunar y pues provechito para los que estén comiendo. Bueno, aquí me voy a poner a recoger lo que es la sala, aprovechando que mi hijo está en sus clases. Entonces voy a recoger, a limpiar, a barrer aquí hasta que él pues ya termine. Mi otro niño está jugando, entonces aprovecho que él está jugando pues también para ponerme aquí a levantar y a ordenar lo que es la sala. Entonces vamos aquí a aprovechar esto que mi hijo está en sus clases para yo ponerme a hacer la limpieza. ¡Suscríbete! 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 Música Miren acá yo ya me puse a lavar lo que son los platos porque ya terminé de barrer entonces voy a terminar aquí de lavar estos platos que tengo Música Música Yo aquí con mi hijo diciéndole que por favor se ponga los juguetes perdón se ponga los zapatos conciliando con él pero bueno mi hijo es terrible quería ir al baño pero quería que yo lo lleve porque él ya sabe ir al baño pero bueno él quiere que yo lo lleve entonces aquí lo llevé y ya pues regresé nuevamente a lavar los platos Música Aquí yo pienso que deberían pagarnos por esta labor tan pero tan dura imagínense siendo mamá de varios niños y aún en mi estado estando embarazada en ocasiones si es un poquito como que doloroso aquí se me había tapado este lavadero ya le dije a mi esposo que por favor me ayude destapándolo el fin de semana me dijo que me iba a ayudar porque se me tapa cada rato no sé creo que ya se tapó demasiada comida no sé yo trato de que no se vaya la comida por aquí pero a veces como que se va no es cierto Hola hola mis amigos pasándolos a saludar ya terminé de lavar los platos y pues mi hijo sigue en la clase ya es la una y media casi voy a ver si lo espero para comer juntos o si no ya me voy a almorzar yo sola con el otro pues porque el otro después ya se me duerme y a mi ya me duele la pancita miren aquí está mi panza puntuda y pues quería mostrarle que ya dejé ordenado aquí la cocina solo tengo que ir a atender ropa y también tengo que ir a doblar ropa lo que es no, perdonen mis pelos me bañé y a mi se me seca y se me hace así entonces quiero mostrarles miren ya quedó limpiecito ahí está el arroz aquí tengo una sopita que estuve haciendo ya no tengo platos bueno no tenía muchos porque anoche como los dejé lavados entonces no tengo aquí también está limpio acá también la mesa está recogida el piso más tardecito voy a ver si lo trapeo porque miren está cochino mi hijo se le regó en la mañana el yoguri pues me olvidé de no me olvidé de trapear si no me olvidé o sea si le recogí con un trapito pero no trapeamos pero bueno ahí está ya está mi bebé y pues voy a ver si comemos los dositos y esperamos al al otro pues que termine de atrás y ya comer a él entonces voy a ver si tiendo ropa y después doblo ropita y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues también dejé tendiendo lo que es la ropa que salió de la lavadora Aprovechando que tenía cordelitos desocupados Voy a dejar tendiendo toda esta ropa Y después pues ya me voy a pasar ya a hacer las cosas de la tarde Hola mi amor, ¿qué estás haciendo? Pastel de chocolate Pero esa es la masa, es de vainilla Es de vainilla Y no es pastel Son waffles, mira, ve Están haciendo los waffles Yo quiero el pastel Me pidió que hagamos waffles Mami, quiero waffles Ya es de tarde Mami, quiero waffles Entonces le digo No, quiero pastel Le digo, voy a hacerte unos waffles Pastel no Entonces vamos a hacer waffles Y como quería de chocolate Me olvidé ponerle coco Pero bueno, no importa, ¿verdad? A los últimos le hacíamos con coco Mami, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que no tenga tanta ropa acumulada. Como ustedes saben a mi no me gusta doblar ropa. Pero les quería decir que gracias por estar aquí. Gracias por llegar al final. Gracias por cada día darme su apoyo. En cada uno de los videos que prácticamente subo. Les agradezco mucho. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho. Y pues los espero en un próximo video.